¡Adiós! ¿Por qué te marchas de mi vida? No comprendo Si aún no faltan tantas cosas por vivir ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién canto? Si no estás aquí ¿Para qué confongo vallenatos con el alma? Si no vas a oír ¿Para qué ser dueño de la casa que soñamos? Si no vives aquí ¿De qué valdrías ser el dueño de este mundo? Si no te tengo a ti ¿De qué me vale ser el dueño de tus días? Si ya no cuentas los minutos a mis horas ¿Para qué soy protagonista de tu historia? Si ya no salgo en la novela de tu vida ¿Para qué soy protagonista de tu historia? Si ya no salgo en la novela de tu vida ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién canto? Si no estás aquí ¿Para qué confongo vallenatos con el alma? Si no vas a oír ¿Para qué ser dueño de la casa que soñamos? Si no vives ahí Por lo que sigo que vivo yo te pido que regreses a mí Para los niños queridos Díger Felipe Becerra Harold y Nico Calderón El orgullo de mi compadre DJ Profesionales con altura Profesionales con altura Si estoy perdido hasta la esencia de mi alma De la presencia de mi cuerpo ya no hay nada Iré a buscarte hasta los sueños del ayer Y si las puertas de tu vida están cerradas Entraré por la ventana de tu alma Para aterrarme a lo profundo de tu ser ¿Para quién trabaja? ¿Para quién vivo? ¿Para quién canto? Si no estás aquí ¿Para qué confongo vallenatos con el alma? Si no vas a oír ¿De qué me vale ser el rey de los amigos? Si no vuelves a mí Sin ti mi mundo se detiene Sin ti mi mundo se detiene por favor regresa a mí ¿De qué me vale que el sol brille por la tarde? Si lo acuestas más temprano tu reproche ¿Para qué eres la reina de mis noches? Si ya la luna no tiene con quien celarme ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién canto? Si no estás aquí ¿Para qué confongo vallenatos con el alma? Si no vas a oír Y ya ni el olfar puede emborracharme pa' olvidarte Si entre más bebo, más quiero, más quiero versarte Y ya ni el olfar puede emborracharme pa' olvidarte Si entre más bebo, más recuerdo esa boquita que me mata a mí Si esta canción te toca el alma, por favor regresa a mí Ven y contuelete del hombre que te ama, no lo hagas sufrir Y ya ni el olfar puede emborracharme pa' olvidarte Si entre más bebo, más quiero, más quiero besarte ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién canto? Si no estás aquí ¿Para qué confongo vallenatos con el alma? Si no vas a oír ¿De qué me vale ser el rey de los amigos?